Y tras un presunto cortocircuito, una vivienda resultó parcialmente quemada en la parroquia Pozo Verde, municipio de Caloni del Estado Bolívar. Esta compañera Andrea Calma está en el lugar y nos cuenta los detalles. Adelante Andrea. Sí, gracias. Buenas tardes. Efectivamente estamos ubicados en la calle José Velázquez, en el sector El Silvestre, en donde el sábado 26 de octubre, cerca de las 11 de la noche, se originó el mencionado incendio. Nosotros conversamos con Catherine Sánchez, una de las propietarias de esta vivienda, y nos comentó que todavía no tienen claridad en cuanto a qué habría originado las llamas. En esta vivienda residen tres familias conformadas por seis adultos y siete niños. En esta habitación, donde fue una de las más afectadas, había en el interior de esta habitación electrodomésticos nuevos. La dueña de los electrodomésticos estaba esperando para mudarse a otra vivienda. Los niños que residen en esta casa también perdieron toda su ropa, enseres y alimentos no perecederos que pudimos observar en la parte externa, como quedaron consumidos por las llamas. La familia Sánchez está esperando la respuesta de los entes gubernamentales para saber de qué forma ellos podrían reparar los daños que el fuego causó en esta vivienda. Es importante también mencionar que con estas serían cuatro las viviendas incendiadas en este mismo sector, en la parroquia Pozo Verde, en menos de un mes. Es la información que manejamos por ahora y con ella retornamos con ustedes a Caracas. Muchísimas gracias, Andrea, por la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!